Detienen a taxista que presuntamente andaba asaltando a bordo de la unidad marcada con el número económico 211 del sindicato Lázaro Cárdenas. Según información preliminar, asaltó a unas personas en la colonia La Guadalupana. Luego de darse la fuga y ser radiado, los mismos trabajadores del volante dieron con él cuando se detuvo en una farmacia en la esquina en la avenida Juárez. Con el boulevard, según información preliminar, el ruletero presuntamente pirata que manejaba una unidad clonada, pues la numeración se repite, habría asaltado a dos pasajeros en la colonia La Guadalupana para posteriormente darse la fuga y dejar un lesionado con arma blanca. Por lo anterior, los mismos ruleteros pasaron al reporte para dar con el presunto ladrón, por lo que fue ubicado en la avenida Juárez con boulevard, donde le cerraron el paso para que no pudiera escapar. Al lugar, también arribaron eventos de la policía municipal y federales. Trascendió que se trata de un vehículo clonado, pues la unidad cuenta con el mismo número que otra. Sin embargo, y pese a que por un momento hubo confusión en si era o no realmente, los uniformados lo esposaron y subieron a la patrulla para trasladarlo, pues en una búsqueda de datos que pidieron a la central, resultó ser el vehículo involucrado en el robo, además de que el operador llevaba una mano lastimada. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.